La bienvenida entonces al doctor Pedro Eña. Buenas tardes, gracias por la invitación, Roberto. Así es, encantado de nuestro país. Qué bien, qué bien. Y con la gente de este país. ¿Cómo va todo, doctor? Todo bien. Mucho trabajo, Roberto. Lamentablemente, un poquito preocupado con la situación que tenemos con esta pandemia. Pero, nada, echando para adelante, trabajando y viendo lo que podemos hacer. Más temprano hablábamos entre nosotros, entre Miguel, Bapinqui, Pintor y yo, sobre el informe de los últimos días. Bueno, ya pasamos las mil personas fallecidas. Casi impusimos un récord. A veces no es bueno decirlo, pero al final es un récord de dos mil personas contagiadas en 24 horas o más de dos mil. Hoy se reportaron mil y tantas. El gran Santo Domingo ya saturado. Ciento por ciento de las camas ocupadas. Santiago va por igual camino. ¿En qué momento estamos de la pandemia en el país? Fallamos en algo. Binky decía, bueno, pero sabíamos que íbamos a quitar el estado de emergencia en algún momento. El toque de quien en otro venía. La política, la campaña, etcétera. ¿Se podía calcular o prever que llegaríamos a estos niveles de contagio hoy en día? Roberto, yo creo que sí. Yo creo que realmente tuvimos algunos fallos importantes. Esto ha sido una enseñanza sobre la marcha. Lo que estamos haciendo es un aprendizaje sobre la marcha. Lo primero es que hicimos una desescalada muy temprana. Y esa desescalada prácticamente, esa apertura tan temprana, no debería haberse hecho en un momento donde los casos se iban en ascenso. La desescalada usualmente, como se proyecta, debe hacerse. Eso es usualmente cuando tú tienes la contención de la curva. El ejemplo más claro es lo que está pasando en Nueva York. Yo tuve casi un colapso del sistema. Pero ahora están en una apertura que ha ido progresivamente, de manera muy cautelosa, avanzando. Ellos tienen un 1% de positividad en las últimas 70.000 pruebas que han hecho. Y ahora dijeron, bueno, vamos a los restaurantes, pero solamente afuera. No pueden estar adentro. O sea, fíjate cómo se ha ido con mucho cuidado. Y ahora mismo, en todos los estados, Estados Unidos y Nueva York están siendo considerados como una especie de éxito por ese cuidado que están teniendo. Entonces, yo creo que nosotros tuvimos dos problemas grandes. Uno, tardamos mucho en cerrar el país. Recordémonos que ya nosotros teníamos conocimiento de lo que estaba pasando en Asia. Teníamos conocimiento de lo que estaba pasando en Europa. Y nuestros aeropuertos permanecieron abiertos. Y esta fue realmente la puerta de entrada grande. Y yo diría, cerramos muy tarde y abrimos muy temprano. Entonces, esa apertura, esa desescalada rápida, esa apertura de los aeropuertos también, lamentablemente entiendo que tiene mucho que ver con lo que está pasando actualmente. Este es un virus que se transmite por el contacto. Y lamentablemente, el ser humano es el principal vector. Mientras haya contacto, va a haber transmisión. Yo te diría que si bien esta pandemia en algún momento va a pasar, si continuamos con este ascenso y sí colapsando, continúa y colapsa completamente el sistema, van a perderse muchas vidas innecesarias en este periodo. Yo creo que ese quizás es el principal llamado. Tenemos que realmente tomar medidas más restrictivas. Esto va a seguir creciendo. Mientras haya tanta gente circulando en la calle, mientras haya tantas actividades, pues lamentablemente esto va a seguir creciendo. No hay forma de parar esto con una política de apertura. Eso no ha existido en ningún país. Y no se lo vemos nosotros a excepción. Doctor, si recordamos un poquito los primeros casos más mediáticos, eran el caso aquel que todos recordamos del italiano y aquella señora a la cual se le dijo que se fuera para su casa y a partir de ahí entonces empezamos a tener el virus en el país. Hablamos de esos dos casos porque ya conocíamos el caso de España, ya conocíamos el caso de Italia, sobre todo, y hoy estamos reaccionando al letrero de todo ocupado, del 100% de ocupación de las camas destinadas a COVID en las unidades UCI en el país. Desde aquellas fechas, del tiempo del italiano, del tiempo de la doña, no se habían celebrado todavía aquellas elecciones municipales que después se suspendieron. Fíjese de dónde estamos, en aquellas fechas de allá. De aquellas fechas hasta aquí no pudimos haber habilitado más camas para que hoy no tuviésemos que estar colgando el letrero de completo. Yo entiendo que sí, pero te voy a decir quizá la otra cara de esta moneda. Si sistemas tan sofisticados como el español, el italiano, el mismo norteamericano, han sucumbido ante esta pandemia, el grado de infección es tal que nunca el sistema sanitario va a ser suficiente. En otras palabras, yo entiendo que sí, que debimos habernos preparado mejor, pero por más que haga más que nosotros pongamos, si no se hace un buen corte en lo que se refiere a prevención, nunca va a ser suficiente. Entonces el sistema sanitario no tiene la capacidad de dar una respuesta en cuanto al número de camas intensivas. Creo que realmente se necesita, y ahí yo quiero hacer dos aclarandos. Cuando hablamos de cama intensiva, no es solamente el espacio, es todo lo que esto implica. Una cama intensiva implica oxígeno, succión, monitores de camas invasivas. Y el aspecto más importante que la gente no toma en cuenta, el personal preparado para manejar un ventilador, para manejar este paciente críticamente enfermo. Somos solamente intensivistas que tienen experiencia y un número de enfermeras por cada cama. Entonces, esta logística, nosotros como país, por más que queramos, no vamos a tener la capacidad de responder a una pandemia incontrolada. Yo creo que sí es verdad, deberíamos tener una mejor preparación para este momento, pero aunque la tuviésemos, si nosotros no tomamos medidas drásticas en lo que es cortar esta propagación, nunca vamos a poder responder a ella. Esa es mi percepción. Siempre dije, el problema con los países en vía de desarrollo, como es como nuestro, es que si nosotros vemos las grandes potencias colapsando, lo que nos espera a nosotros es mucho peor. Y es lo que estamos viendo en otros países. Lo estamos viendo en Ecuador, lo hemos visto en lo que está pasando en México. Es decir, en Brasil, no tiene la capacidad de responder. Imagínate, como digo, estos países entonces con los recursos limitados y con deficiencias centrales de los sistemas de salud. Esto que estamos viendo ahora refleja mucha nuestra deficiencia que estamos trabajando por descanso. Doctor, en cuanto al virus, ¿qué se ha seguido conociendo de él? O sea, recuerdo que usted quizás por primera vez fue el primero en abordar en el programa que no debíamos concentrarnos solo en que era una enfermedad que atacaba los pulmones, sino que entraba el torrete sanguíneo, la parte cardiovascular. ¿Cómo ha ido evolucionando el virus? Hay quien dice que aparecen nuevas cepas. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué dice el mundo científico? Bueno, hay unos aspectos que son interesantes que estamos descubriendo quizás, como digo, esto es un aprendizaje en evolución. Uno de los aspectos más preocupantes y cuestionables es por qué tenemos pacientes que le va tan mal y otros que le va tan bien. Y si bien es cierto que tenemos algunas características de riesgo, obesidad, problemas cardiovasculares, pulmonares, etcétera, tenemos muchos pacientes jóvenes en buenas condiciones que le ha ido muy mal y hay una tasa de mortalidad en población joven que realmente no se explica el por qué estos pacientes son más vulnerables. Si hay, se está descubriendo, hay dos artículos recientes que han salido muy interesantes. Uno de ellos tiene que ver con la parte genética, hereditaria, de que parecería haber cierta predisposición hereditaria a una respuesta inmune menos apropiada. Y el otro aspecto que ha surgido, fue publicado esta semana en Nature, fue un artículo muy interesante, hablando de que probablemente la exposición a gripes, a procesos gripales con coronavirus, que son muy comunes, tiene que ver con reacción cruzada. Es decir, que aquellos que hemos estado expuestos a otro tipo de coronavirus, con anterioridad, en gripes comunes, parecería ser que estamos hasta cierto punto protegidos. Y esto se debe a una inmunidad, no tanto de anticuerpos, sino de las células T, unos linfocitos que son los que guardan la memoria inmunológica de más tiempo. Entonces, yo creo que son dos aspectos interesantes y se está enfocando mucho en eso, porque si pudiésemos identificar a priori quiénes son los pacientes que realmente le va a ir mal, pues eso impactaría muchísimo esa necesidad de cuidado intensivo, esa necesidad de hospitalización, que es lo que está provocando un gran problema. Recordémonos que un paciente cuando entra en intensivo, usualmente es un paciente que va a tener una ocupación larga de varias semanas. Así que no solamente es que tenemos pocas camas, sino que las camas cuando se ocupan van a ser por mucho tiempo. Por tanto, el énfasis en identificar los pacientes que se van a complicar, es uno de los aspectos importantes que se está estudiando actualmente. ¡Gracias!